Kodak presenta la nueva película Kodak Color Gold, con los colores más puros y naturales del mundo, con la nueva película Kodak Color VRG Kodak cambió el azul, 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 Kodak el color Kodak color gold, la nueva película que capta los colores intensamente, disfrútala Kodak es color Kodak es color Kodak es color Kodak es color Kodak solar Kodak is color En la película Kodak Color PRG, el rojo será más rojo que nunca. Kodak estrena El Dorado. Nueva película Kodak Color Gold. Deslumbrante, vibrante, brillante, con los colores más intensos y naturales del mundo. El Dorado Kodak es color.